Gracias. Gracias. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, Miss. Se escucha bien. Ok. Muchísimas gracias por confirmar, Jocelyn. En unos momentos comenzamos. Bueno, en cinco minutos. Comenzamos. Ok. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Lo siento, se cayó de un pedacito mi computadora. Ok, bueno, no esperamos más, ya es un minutito para las 8. Nos vamos a presentar rapidito. Mi nombre es Jennifer Valiente. Me pueden decir Jenny o Jennifer, como a ustedes les salga mejor. Represento a inglés corporativo para las clases de INSAFOR. Tengo acá que estamos con preintermedio. Y vamos a hablar un poquito antes de comenzar la clase para que después, los siguientes días, de una vez, entremos al tema. No sé, perdón, ¿se escucha bien o se escucha distorsionado? Se escucha súper bien. Perfecto. Ok. Sí, escucho bien. Muchas gracias por confirmar. Las demás personas se van a ir incorporando. Yo voy a ir tomando nota de todo lo que nosotros hablemos este día para que también, por si ustedes en una emergencia o no se puedan conectar, toda esta información va a estar aparte en el video y también la vamos a compartir por el grupo de WhatsApp. Lo que sí, sí, de ser posible, compañeros, pueden activar la cámara para poderlos conocer. Gracias, Jasmine. Gracias, Jocelyn. Gracias a Villahil. Les estoy diciendo los nombres que han puesto en Zoom. Ustedes me dicen después si les gusta que les llamen así. Ok. Gracias. Qué bien, se están incorporando más. Entonces, de igual manera, si por alguna razón ustedes tienen problemas para ingresar a Zoom, si les da problemas para ingresar a la videollamada o si les da problemas para ingresar a la plataforma, nosotros estamos a la orden en la hora de la clase y también por el grupo de WhatsApp. Si tienen algún inconveniente también con la computadora, y no les está funcionando la cámara, no hay problema, se pueden conectar del teléfono. El objetivo es acá que nosotros nos conozcamos, que practiquemos, porque honestamente es la única horita del día que les queda practicar de manera hablada. Lo demás lo practicamos en la plataforma, así que hay que aprovechar la hora, perdón, hay que aprovechar la hora mientras estamos acá, ¿verdad? Como les dije, los que se van integrando ahorita, mi nombre es Jennifer Valiente, y se va a escuchar otra vez lo mismo que dije al principio. Me pueden decir Jenny o Jennifer, no es necesario que me digan teacher, porque me siento viejita cuando me dicen teacher, no hay igual problema. Hay personas que se sienten más cómodas haciendo eso. Pero si ustedes se sienten más cómodos, llamenlo solo por primer nombre, no tengo ningún problema, ¿sí? Bueno, gracias. Nos vamos a ir presentando. Antes de que nos presentemos, no sé si, bueno, yo sé que ustedes ya están en pre-intermedio, ya conocen un poquito más de Zoom, pero solo quiero refrescar el conocimiento, ¿sí? Para ingresar, ya se les compartió el meeting ID, que es como la identificación del grupo y la contraseña del grupo. Si ustedes ven en la parte de abajo, tienen varias opciones. Por ejemplo, tienen participantes. No sé si le podemos dar clic en participantes. Si le dan clic, ustedes pueden ver a todas las personas que hay hasta ahorita. Hasta ahorita somos 15, 14 son ustedes y yo como facilitadora. Si se fijan, no sé si ustedes tienen una opción ahí que está para levantar la manita. Si no les aparecen, se pueden ir hasta abajo. Si están desde la computadora, se pueden ir hasta abajo y hay unos tres puntitos y ahí dice levantar la mano. Si están desde el teléfono, se van a su nombre y hay una opción, dependiendo si tienen su teléfono, inglés o español, que dice más o more y ahí dice raise hand o levantar la mano. Quiero que todos hagamos eso ahorita. Levantemos la manita en Zoom. Gracias, Stephanie. Gracias a todos. Quiero ver, falta Lilian y Liliana. Falta Jocelyn Larín. Gracias. Marlon. Falta Arturo. Se acaba de conectar. Estamos ahorita levantando la manita en Zoom. Arturo, no sé si usted conoce cómo levantar la manita. si está desde la computadora, la parte de su nombre dice raise hand o si está desde su teléfono, dice más o more y dice raise hand. Gracias, Ángel. Eric Pineda, no sé si nos puede escuchar. Arturo. Ah, todavía se está conectando la audio. Ok. Arturo, escucha, ¿nos puede escuchar? Sí. ¿Puede levantar la manita en Zoom? Solo quiero confirmar que podemos levantar la mano. Sí, no le especifique, perdón. ¿Puede levantar la mano desde las opciones que dice más? Bueno, veo que está desde su teléfono. Si se va a participantes, en participantes va a aparecer su nombre y va a aparecer una opción que dice más y va a decir levantar la mano o raise hand. dependiendo del idioma de su teléfono. Sí. No. Ya lo vamos a explicar otra vez. Saúl, ¿usted sabe cómo levantar la mano desde Zoom, desde las opciones? Si no, vamos a levantar la manita así. Levantemos toda la mano, la que ustedes quieren. creo que sale más fácil, ¿verdad? Yo voy a ver a la hora que levanten la mano. No se preocupen. Todos bájenlas, por favor. En Zoom. Perdón. Gracias. Ahora, también, si ustedes quieren, si ustedes no encuentran esa opción, porque a veces en el teléfono las opciones se compactan para poder ver a una sola persona o a todas, también hay reacciones como las que hizo Marlon. Si se fijan en la parte de abajo, como les digo, si tienen la opción en español, dice reacciones y si está en inglés, gracias, Ángel, dice reactions, ¿verdad? Vamos a ir para ahí. Está la opción de aplaudir, la opción del dedito arriba, si les gusta algo o si están de acuerdo. ¿Verdad? Quiero ver qué más. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, por el momento solo vamos a utilizar esas opciones y quisiera rapidito, así en menos de 15 segundos que nos presentemos. Comencemos, les voy a ir diciendo yo porque los veo en orden desde mi pantalla, pero a veces en una pantalla ustedes salen de diferente manera. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Ahora, a Yasmin Flores, no sé si gusta que le digan así. Sí, qué suertudas. estás todo primero ahí. Bueno, buenas noches a todos. Sí me gusta que me digan Yasmin y pues es y qué más tengo que decir. No, solamente su nombre, no hay problema. Ah, una cosa. Sí, lo siento, no especifique. Digan su nombre y una cosita que le guste hacer o si no tienen hobbies, no hay problema, hay personas que solo les gusta ver televisión, lo cual está bien, a mí me encanta, no les voy a mentir. pueden decir o una cosa que les guste hacer o pueden decir en qué lugar trabajan, es su decisión. Una de las dos o las dos, como ustedes quieran, pero su nombre primero. Ok, ah, pues voy a repetir. Mi nombre es Yasmin, me gusta que me digan Yasmin y estoy trabajando ahorita en PEPADE, estoy ayudando en la parte de comunicaciones y pues eso, así que es un gusto y espero que podamos aprender mucho más. Ya van a ver que van a aprender mucho más. Muchas gracias Yasmin. Tengo a Jocelyn Marroquín. Buenas noches. Mi nombre es Jocelyn Marroquín, me gusta que me digan Jocelyn. Mi hijo es favorito de ver series y trabajo en un kinder porque soy licenciada en ciencia de la educación. Qué genial. Sí, imagino, le gustan los niños. Sí. Con respecto. Sí, porque si no, no tengo esa paciencia con los niños. Sí, no, no hay problema, pero las miro, honestamente. Gracias. Gracias a usted. Cindy, Valladares. Buenas noches a todos. Mi nombre es Cindy Vanessa y me gusta que me digan Vanessa. Perfecto. Me gusta escuchar música. Ah, perfecto. Tienes los libros. Muchas gracias, Vanessa. Marlon Guzmán. Mi nombre como, bueno, yo por eso, Marlon Guzmán. Trabajo en Dollar City. Y qué más, me gusta hacer ejercicio. chico, usted es el culpable que gastemos todas nuestras quincenas ahí, ¿verdad? Uno va al Dollar City y el Dollar City le dice que necesita, no lo que uno necesita. Gracias, Marlon. Tenemos a Stephanie Martínez. Buenas noches. Me gusta que me digan Stephanie y pues mi hobby leer. Perfecto. ¿Qué libro le gusta? Normalmente son novelas románticas. Soy de ese lado. Yo también. Sí, la compré. Igual, no hay un solo libro que no guste, ¿verdad? No, hay varios. Igual, hasta en línea es como que veo un pedacito de uno, me llamó la atención, lo busco y lo leo. Exacto, sí. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Stephanie. Tenemos a Saúl Ardón. Buenas noches. Mi nombre es Saúl Ardón. Yo trabajo independiente en ventas de insumos médicos hospitalarios y cuando estoy trabajando haciendo alguna cotización, siempre estoy viendo radio por internet. Me gusta ver televisión y hacer amigos. Perfecto. Muchas gracias, Saúl. Aquí ya va a ver que vamos a hacer muchos amigos. Sí, ya conocí a una por ahí. De verdad. Una compañera, sí. Vamos a ver a quién. A Jocelyn. A Jocelyn. Tenemos dos Jocelyn, pero... Jocelyn Marroquín. Ah, ok. Ah, ya vi la manita, gracias. Ah, sí. Bueno, muchísimas gracias, Saúl. Tenemos a Jocelyn Larín. Hola, buenas noches. Yo me llamo Jocelyn Daniela Larín y me gusta que me digan Daniela. Me gusta hacer manualidades como pulseras o tejidos y soy estudiante igual que Jocelyn para docencia. Ah, perfecto. ¿Y está estudiando lo mismo que ella? Educación básica, nada más. Pero igual es para niños chiquitos. Sí. Mi total respeto para ustedes dos. Gracias. De nada. Daniela me dijo verdad. Daniela, sí. Ok, gracias. Lo siento, es que soy mala con los nombres, entonces estoy, gracias a Dios, que puedo ver sus nombres en Zoom y no me malinterpreten. Les voy a recordar las caritas, pero muy probablemente los nombres es como que mi cerebro a saber, pero lo siento. Muchísimas gracias, Daniela. Tenemos a Lilian Guevara. Sí, hola, ¿me oye? Sí, sí, le oye. Sí, hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Lilian Guevara y me gusta que me digan Lilian, bueno, Lili. Y yo ahorita no trabajo por el momento, no trabajo en ninguna empresa, solo trabajo en mi casa, cuidando a mis niños. Ay, pero si es un trabajo a tiempo completo, Lili, no se preocupe. Sí, definitivamente. Sí. Muchísimas gracias, Lili. Tenemos a, gracias, tenemos a Liliana Asensio. Buenas noches, mi nombre es Liliana Asensio y me gusta que me digan Lili o Liliana y mi pasatiempo favorito es escuchar música. ¿Qué tipo de música le gusta? En inglés o romántica. Perfecto. En inglés, muchísimo que mejor porque practica un poquito más su oído, ¿verdad? Muchísimas gracias, Lili. Tenemos a Arturo Ruiz. No, que se está moviendo. Si no regresamos como usted, me dice, veo que se está acomodando todavía. Solo que está en silencio. No la escuchamos. No, continúe con el compañero. Gracias, perdón. Sí, ahorita sí la escuchamos. Ah, bueno, mi nombre es José Arturo Ruiz. Ahí decía que pusiéramos el primer nombre, pero me gusta más el segundo, que es Arturo. Que José, como todas las personas, se llama José. Entonces, bueno, a mí lo que me gusta es la música, me gustan los videojuegos y de vez en cuando me gusta salir a comer, a comer cosas diferentes. Sí. Que veo, me dan ganas de probar. Está bien, perfecto. Muchísimas gracias, Arturo. Tenemos a Abigail por ti. Hola, buenas noches. Mi nombre es Abigail por ti. Me gusta que me llame Abby. Creo que es costumbre, pero siempre me ha llamado Abby. Tengo 23 años y soy licenciada en diseño industrial y de producto. Actualmente, trabajo como freelance, haciendo trabajitos variados de la carrera, ¿verdad? Y creo que uno de mis hobbies favoritos es la ilustración digital y también los videojuegos. Qué genial. Bueno, ya somos tres que no costó los videojuegos. Muchísimas gracias. Sí. Abby, de nada, gracias a usted. Seguimos con Ángel Portillo. Buenas noches a todos. Mi nombre es Ángel Portillo y me gusta que me digan Ángel. Soy técnico en ingeniería de las telecomunicaciones. Estudié en It Cafe Padre. Actualmente no trabajo, pero quisiera, o sea, tomar este curso para poder ampliar mi vocabulario y trabajar en un call center. Mis pasatiempos favoritos son dormir, comer y ver series y jugar videojuegos por el momento, pero ya vamos a cambiar. Sí, pero igual puede seguir con sus hobbies de dormir y de comer y de jugar videojuegos. Perfecto. Muchísimas gracias, Ángel. Tenemos a Eric Pineda. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Eric Pineda. Soy administrador de empresas. Tengo mi propio negocio, me dedicó a producir y distribuir insumos de limpieza a nivel empresarial y pues uno de mis hobbies podría ser, bueno, soy músico y también me gusta mucho ir a correr. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno. Tenemos a Giselle, Alejandra Paz, no puedo ver su segundo nombre, su segundo pedido, lo siento. Argueta. Argueta. Buenas noches. Yo soy Giselle Paz, me gusta que me digan Giselle. Actualmente estoy estudiando ingeniería industrial y me encanta escuchar música. Perfecto, muchas gracias. ¿De qué música le gusta escuchar? Falsa. Perfecto. Muchísimas gracias. Tenemos a Nelsi González. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, 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 le escuchamos. Buenas noches a todas y todos. Bueno, mi nombre es Nelsi González, soy licenciada en comunicaciones, actualmente pues trabajo como consultor independiente, con algunos programas con el INSEFOR y también con la Fundación Plan El Salvador y Plan Internacional. Entonces soy consultora para ellos, mi especialidad es temas de empleabilidad, emprendedurismo, marketing, marketing digital, y bueno, y mis hobbies son precisamente la formación en línea, así que mi adicción es, creo que, si no es un curso, si no es otro, pero a mí me encanta la formación en línea, así que bienvenidos y bienvenidas a Talk Talks. Muchísimas gracias, Nelsi, y qué bien que le guste que eso sea, que eso sea su hobby, ¿verdad? La formación en línea, entre más conocimientos tengamos, más horizontes se nos abren de manera laboral, y también de, a veces es solamente por conocimiento propio, ¿verdad? Para crear más hobbies. Tenemos a Verónica Moss. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, me gusta que me digan Verónica. Perfecto. Trabajo aquí en casa, tengo un negocio, una pequeña librería, pues, soy profesora, y pues me gustaría aprender más, para incluir más en mi currículum. Perfecto, muchísimas gracias Verónica, y a ver que esto es lo que más van a pedir las empresas, bueno, lo que ya están pidiendo las empresas, como conocimiento, ¿verdad? Para ciertos, para ciertos puestos de trabajo. Quiero ver quién me falta, Stephanie Martínez, ¿verdad? Sí, no, ya había, ya le había preguntado a usted, ¿verdad? No. Sí, ya, ya. Lo siento, es que se me movieron, y perdí el orden, pero me falta alguien, no, verdad, creo que ya están todos. Levanta la manita, el que falta. No, sí, lo siento, es que se me movieron de orden, y perdí por donde iba, así que, lo siento, pero creo que ya estamos todos. Bueno, muchísimas gracias, para los que se acaban de integrar, yo sé que ahí dice inglés corporativo, pero mi nombre es Jennifer, a mí me gusta hacer las clases, de que ustedes practiquen. Sí, lo siento que me tomé 20 minutos, pero es la primera clase, y me gusta conocer a las personas, antes de entrar en profundidad a los temas. Hoy, bueno, comenzamos, creo que es de como las 8 de la mañana, para los que ya comenzaron, en la plataforma en línea, y terminamos, si no me equivoco, el 4 de noviembre, porque dura cuatro semanas el curso, lo tengo anotado por aquí. Sí, el 4 de noviembre terminamos el curso, el 2 de noviembre vamos a descansar, por decirlo así, por ser día de asueto nacional, y una horita todos los días, de lunes a viernes. He revisado todos los contenidos, y si ustedes quisieran adelantarnos, no es necesario que lleven, digamos, la sección 1, y se tomen una semana para hacerlo, si ustedes quisieran terminar la sección 1, ya, no hay problema, no hay, digamos, como en otros lugares, como penalidad. Acá, si ustedes, tienen el tiempo, y quieren terminar el curso en una semana, perfecto, no hay problema. si se quieren tomar todo el tiempo, también está bien. Acá, no es como, no sé, creo que, Nelsi, puede corroborar eso, de que hay algunos cursos que van bloqueados por semana, y que usted no puede avanzar. En este caso, no. Si usted quisiera dedicarse al 100%, ponerse 10 horas laborales, digamos, y dedicarle todo el tiempo al curso, lo puede hacer, no hay ningún problema. Yo voy a ir cubriendo temas por temas, sin embargo, si ustedes se adelantan, y quieren saber algo de un tema, por ejemplo, de la sección 2, o del examen intermedio, por poner un ejemplo, también lo podemos ver, y así las personas, los demás, cuando lleguen ahí, ya tengan una idea clara, de lo que se va a hablar en esa sección. ¿Todos de acuerdo? Sí, perfecto, ya vi que me hubieron las cabecitas. Gracias. También, gracias, perfecto, ya usaron las reacciones. Cabal, pueden usar las reacciones, o la reacción en vivo, así. Vale, chivo. Me gusta, gracias, perfecto, chivo, chivo. A mí me encanta que las personas aprendan, sí, como las personas que son docentes, ustedes saben que, esto requiere una pasión, sí, para que las personas, logren comprender todos los contenidos, porque, un ratito, muchas personas odian el idioma inglés, por como se los enseñaron en la escuela, porque no era la manera de enseñárselos, sí, es más, hay personas que hasta, le tienen miedo, cuando le dicen verbo to be, porque cuando le decían en la escuela, uno verbo to be, y era como que, ay Dios mío, qué va a decir esta señora, o este señor, verdad, pero no, ya van a ver, que de la manera en que yo intento, de la que yo, de la manera en que yo explico, a la primera les va a quedar, y no se preocupen, si a la primera no se les queda, todos aprendemos de manera diferente, de ritmos diferentes, por favor, no tengan pena en preguntar, y si tienen pena, no tengan pena en preguntarme en privado, sí, porque ahí estoy, estoy casi las 24 horas del día, porque yo trabajo en la madrugada, también, de 12 a 6 de la mañana, entonces, si ustedes están despiertos a esa hora, y tienen una pregunta, del curso, no se preocupen, no me están desvelando, porque ese es mi otro trabajo, sí, tengo, soy, doble personalidad, doble espía, a ver, entonces, quisiera saber, si ya todos comenzaron, con el módulo, sí, perfecto, gracias Ángel, lo que vamos a hacer, otra cosa que quiero poner, como que ustedes me digan, cómo quiere que sea la clase, lo ideal, sería que habláramos, solo en inglés, pero, no los quiero asustar, porque todavía estamos en intermedio, sí, todavía estamos como que, un pie en el español, y otro pie en el inglés, sí, entonces, hay cosas, y yo tengo más que claro eso, que no se van a entender, si solo, yo hablo solo en inglés, entonces, la otra cosita que se me olvidó mencionarles, es que ahí está el chat, por si alguna razón, a ustedes les está fallando el micrófono, pueden irse a la ventanita de chat, y poner su pregunta ahí, ¿sí? por ejemplo, así, y les va a aparecer, una burbujita, como por aquí, más o menos por aquí, con el mensaje de la que la persona, lo que la persona, ha escrito en el chat, entonces, lo que a mí me gustaría hacer, y si todos están de acuerdo, voy a añadir una pregunta acá, ay, no, no puedo, bueno, me gustaría, que comenzáramos, que yo hablar inglés, y todos habláramos inglés, sin embargo, lo que yo haría es, comenzar, dar la explicación, en inglés, y luego dar la explicación, en español, para que también, vayamos viendo, cómo se dice, en inglés y español, obviamente, entonces, no sé si ustedes están de acuerdo, que se haga 50 y 50, o si quieren, que solo sea inglés, no puedo hacer solo español, porque también tenemos que practicar, nuestro, nuestro listening, nuestro oído, ¿están de acuerdo? No ponganme en el chat, o ponganme los deditos arriba, perfecto, ya vi, los deditos, perfecto, ok, so, this is how it will be, from now on, alright, I'm going to start, in English, and then I'm going to start, and then I'm going to explain, in Spanish, ¿sí? Así vamos a hacer, perfecto, vamos a hacer 50%, vamos a comenzar en inglés, y luego voy a decir exactamente lo mismo, en español, ¿sí? Para que también, nos vayamos, deshaciendo un poquito del español, ¿sí? Por lo menos en esta horita de la clase, para aprovecharlo. So guys, I would like to know, until where, have you made from the course? Quisiera saber, hasta dónde han llegado en el curso. Have you finished the first section, or have you just started this first section? Ya terminaron, yo he visto que algunas personas ya terminaron la primera sección, lo cual, no hay problema, pero quisiera saber, si ya le comenzaron, o hasta dónde han llegado. Pueden levantarme la manita, porque como ya saben, si nos ponemos a hablar todos al mismo tiempo, no nos vamos a entender, ¿sí? So, raise your hand, it can be your hand, or the virtual hand, thank you very much, Ángel. So, Ángel, where, what are you on the course? ¿Hasta dónde han llegado en el curso? I have finished the first lesson, right now, and maybe, possibly, tomorrow, I'm gonna, do the second part, and the third part. Okay, perfect. So, when you say the first lesson, it will be the one that says, please call me Beth? Yeah. Perfect. 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 Okay, thank you very much, Ángel. Okay. Somebody else, is way ahead than that, or is like that? ¿Hay alguien que esté mucho más adelante, o igual? Arturo? You are on mute. Está en silencio. Sorry. It's okay. I don't know in what level I am, because this is my first class. No problem. No, that's okay. I mean, this is, I just want to know where you are. I'm not, this is not shaming on you, I just want to know, so I can keep up with you. ¿Sí? Esto solo es para, solo quiero saber, no es para hacerles sentir mal, porque honestamente, solamente quiero saber, a dónde puedo comenzar, y hasta dónde puedo llegar, porque no me les quiero adelantar tampoco. ¿Sí? Porque los puedo confundir. All right? So, but let's stay in the first lesson. All right? Have you, all of you have reached at least the first part of the lesson? Todos se han alcanzado, por lo menos la primera parte de la lección en el curso, ¿sí? Donde dice, please call me Beth, y hay un videíto. No, no hay problema. En la primera parte, in the first part, you will see a video, sorry, you will watch a video, that is for a conversation between Beth, and who can tell me, who is the other person that Beth is talking to? En la primera conversación, vamos a ver un video, donde dice, por favor, llámame Beth, o por favor, dime Beth. ¿Con quién está hablando Beth? No sé si alguien se recuerda, puede levantar la manita. Abigail? Abigail? Con David. Con David, thank you very much. By any chance, do you remember the last name? ¿Se recuerda del apellido? Barca. Barca. Perfect. Thank you very much. So if you see there, those two people are from different countries. ¿Sí? Si tuvieron la oportunidad de ver el video, y no se preocupen si no lo han visto, están hablando dos personas en el primer video que son de diferentes países. Who remembers where is David from? ¿Quién se acuerda de dónde es David? Brasil. Who said Brazil? Sorry, I didn't see your hand. David. Okay, vamos con Ángel. He's from Brazil. Brazil. Thank you very much. Abigail, ¿De dónde es Beth? ¿Menciona de dónde es? Si no se acuerdan, no se preocupen. ¿Se acuerdan si es de algún país? Si lo menciona o no lo menciona. No puedo ver su nombre. Giselle. She's from Brazil and David from Mexico. Oh, so it's all the way around, right? David is from, David is from Mexico or is it from Brazil? No, David is from Mexico. Okay, okay, So David is from Mexico, right? David Garza. You know, in English, people call it like that. They Americanize the name, right? But in Spanish it's David Garza. David Garza, I'm sorry. So, and Beth, who is last, Beth's last name? Who can tell me? Okay, let's, let me just get your hands down so I know. Okay, who can raise your hand? It's okay if you don't remember. I just want to know. Abigail? Abby, sorry, Abby. Her name is Elizabeth Silva. Elizabeth Silva. Thank you very much. So, let me get your hand down. All right, cool. So, the first lesson is present yourself, right? Introduce yourself to somebody else. It's not necessarily that you save if you're, for example, if I'm talking to Jocelyn or if I'm talking to Abby or Eric or anybody from here. It's not necessarily that I say the country that I'm from because we are from the same country. Si? Digamos, si estoy hablando con ustedes y me estoy presentando, es necesario que diga el país porque somos del mismo país. Pero, ¿de dónde podemos decir que somos? Raise your hand. from Salvador. Yes, but, for example, if I'm talking to you, we already know that we are from El Salvador, right? Si estoy hablando contigo, yo ya sé que tú eres Salvadorana y yo soy Salvadorana, so we're from the same country. But from somewhere else can we say Angel? We could say the city where... That is correct, the city, right? Or how we call it municipio. My neighbor. That is correct. So, we call here municipio, they call it their city. We call it here departamento, they call it their state, right? So, it's the same guys. They just changed the name a little bit. So, what we're gonna do right now, I'm gonna give you, let's see, five minutes because it's not that much that you have to do. I'm gonna get you in groups of, let's see, four, four. There will be three groups of four and one group of five. Let's see. Yeah, let me just divide you right now, real quick. Okay, there it is. Okay, so right now I'm going to separate you in four groups. What I want you to do is to introduce yourself to your partners, to your colleagues, all right? What I want you to do is to say your name and where are you from? It's not necessarily that you say your city. I know that for security reasons, some people don't feel comfortable saying from where they are, but you can say your state. Okay, yo voy a separar en cuatro grupos, se van a presentar todos, pueden haber tres grupos de cuatro y uno de cinco si no me equivoco. Quiero que digan su nombre y de dónde son. Como mencioné anteriormente, si no se sienten cómodos diciendo de su municipio, no hay problema, pueden decir de qué departamento son, porque estoy más que segura que no todos estamos en San Salvador ahorita. O no necesariamente dónde viven, también dónde nacieron, por ejemplo, that will be okay. Si no se sienten cómodos diciendo en qué municipio viven, está totalmente perfecto. I'm going to visit you on each group. I'm going to give you just five minutes because it's not that much you have to do. Les voy a dar solamente cinco minutos de nuestro nombre y de donde somos. Si? For example, my name is Jennifer Valiente and I'm from San Salvador. All right? San Salvador es bien en vivo porque es el departamento y el municipio. All right, so I'm going to separate you right now. Five minutes at 2 41. We're going to end this activity and I want you to practice. All right? It's okay if you repeated a lot of times practice makes perfect. La práctica hace el maestro. Lo que quiero es que repitan hasta que ustedes se sientan cómodos con lo que están diciendo. Angel, yes. Vicky, levantó la manita. Me estaba rascando, pero bueno. No, 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 pero my name is Ángel Portillo and I live in La Libertad. Perfecto. So that's what we're going to do right now when I separate you in groups. ¿Sí? Exactamente así lo vamos a hacer ahorita que lo separen en grupos. Before I do that, cuando lo separen en grupos, les va a salir una notificación donde dice aceptar por a break up room o para otra sesión. Sí, le tienen que aceptar para poder se unir a esa mini sesión. ¿De acuerdo? Me dicen si no pueden. Iniciar All right. Please go to your sessions. La Libertad en Santa Tecla City. OK. OK. Nice to meet you. My name is Eric Vineda. I from San Salvador City. Have a nice day. Nice to meet you. And that's all. OK. Bueno, creo que ahorita inició la reunión. Creo que empezaremos de nuevo. No, 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 sí. Yo estoy viendo que pasé. Continúen. Nos tocó de nuevo. No, 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 no se preocupen, continúen. OK. And what else? We finished. Have you finished? Do you feel comfortable the way you say it and everything? Ya terminaron? Se sienten cómodos? Diciéndonos así? Digamos, si yo le pregunto, Abigail, preséntese. Abby, perdón. My name is Abigail Portilla, but everyone calls me Abby. I'm from El, bueno, soy Apango. That's OK. Thank you, Solo déjenme revisar a los otros grupos y regresamos. OK. Please continue talking in English. All right. Please. And I'll be right back. If you feel like you can because I'm going to merge you. All right? si sienten que en un ratito cierro las sesiones es porque las estoy regresando a la sesión principal. OK. Perfect. And it's working, they're working. in the moment. Sorry to interrupt. How are you doing? Como van? Cool. Fine. All right. Have you finished? Yes. Yes. Perfect. OK. Let me just see another group and then we're going back to the main session. OK. Solo déjenme ir a ver un grupito más y regresamos a la sesión principal. OK. Thank you. Quiero ver. Ah, sí, sí, es que había tenido una antiguamente pero con otra corporación pero siempre de Insafor. Pero sí, digamos que con ellos es la primera vez. Pero sí había estado antes. Pero no sabía que tenías que estar ahí viendo los videos y eso. I'm sorry to interrupt. We're going back to the main session. OK. Perdón por interrumpirles. Vamos a regresar a sesión principal. OK. ¿Cómo regresamos? Yo los regreso ahorita. Sí. Ah, bueno. OK. OK. Everybody is getting back to the main session. Let's just make sure everything is here. Everyone is here. Yep. OK. Everybody is back. All right. So how you felt guys? I mean you already knew this was just a test. I'm just kidding. Congratulations guys and girls. You're actually doing very fine. I'm actually going to have to keep up with you. So how are you doing? I'm not joking. not joking. I'm sorry if you feel like that. I laugh a lot. See? Like crazy. So I'm sorry. Please tell me if you don't like it. That's fine. I'm going to try to hold it back. See? So guys, I see that you are actually doing pretty well. and congratulations. Están super super bien. So I see that you already presented yourselves. So let's go with something deeper. All right? Something meaningful. I'm just kidding. Vamos con algo un poquito más profundo. ¿Verdad? If you see when you get there, van a ver cuando lleguen ahí, that is the verb to be, right? The antagonist in the English language, right? el verbo to be es el antagonista en el idioma inglés. ¿Sí o no? Todos les dicen, y yo he escuchado, porque todas las personas me lo han dicho, de que el verbo to be es algo que hasta les causa miedo, lo cual totalmente es normal, cuando no se nos ha enseñado, ¿verdad? Cómo debería de ser. So, let's start. Who can tell me the pronouns in English? Just raise your hand. Díganme los pronombres en inglés. Sí, levanten la mano, solo quiero que me digan uno, para que los demás tengan oportunidad también de decirme un pronombre. ¿Sí? Raise your hand. Jocelyn Lerín, Lillian Guevara, Giselle, and then Nelsey. OK. Share. Which one? Pronombre. OK. No remember. It's OK. No, that's fine. Who remembers what is a pronoun? ¿Quién se acuerda de que es un pronombre? I you That's correct. OK. Let's stop. So everybody I'm sorry to stop you there. Perdón por detenerme. Pero veamos si alguien más se recuerda. So you said I you right? Me Jocelyn Marroquín Nelsey we that's correct. There there that's correct. Angel I see your hand there. they we 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 that's correct. So you already said all of them right? I'm sorry. So let's do something here. If you already know we have something that is called a whiteboard all all right? All right? pizarra. So I'm here on this side of your screen and then we have the whiteboard. Everybody can write here. So please right now don't. All right? podemos escribir acá ahorita por favor no lo hagan. Solo quiero ir poniendo lo que ustedes me digan. All right? So you already said what are the pronouns? I I thank you. You we have I you oh sorry he he she perfect it eat that's correct we we you again you again yeah and right? So let me just make smaller here let me say here pronouns all right sorry the letter U in my keyboard is like no working that much all right la U está rebelde en mi en mi teclado ahorita all right so we have the pronouns right in Spanish what will they be en español cuáles serían yo yo tú él tú ella ella él nosotros nosotros ustedes ellos ellos that's correct so in Spanish we have usted y ustedes right ellos see but ellos is they all right so in English the word you works for a singular and for a plural all right en inglés you funciona para singular o sea para decirle a una persona por ejemplo mi hermana se llama Katia solo para decirle a Katia you pero también funciona de manera plural como acabo de mencionar por ejemplo you y me estoy refiriendo a todos ustedes como clase sí so what I do and it's okay if you want to do it lo que yo hago y está bien si ustedes no lo quieren hacer quito el segundo you porque puede generar confusión sí o no puede generar confusión pero lo vamos a dejar por motivos de aprendizaje pero si ustedes quieren quitar ese you no hay problema porque ya se sabe que es singular y plural en español el verbo to be ¿qué es? alguien que me puede decir que levante la mano cero estar cero estar perfecto so Angel can you tell me sorry es que veo su manita arriba si ya no quieren participar no no ah pues bajalo ok sorry so let's see Arturo do you remember to be a verb to be for example for I just like I want to be custom and service something like that yeah it can be like that right so but for example in Spanish ¿cuál sería el cero estar de yo? ¿alguien se recuerda? el ¿cómo? soy ¿verdad? soy soy no 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 se preocupe entonces es por ejemplo de ser yo soy tú eres él es ¿sí? yo sé que la mayoría lo tiene como ya lo entendió pero solamente quiero aclarar esto veo manitas levantadas permítanme ¿ángel? o sí ángel dígame with the pronouns I or you I will give you example with I I I I am a good team player perfect so what will be the verb to be in that sentence ¿cuál sería el verbo to be en esa oración? am am perfect y no sé por qué escribo ahí está all right so am will be the verb to be vi que también Arturo levantó la mano so what will be the verb to be for you ¿cuál sería el verbo to be? you are are perfect so la vamos a escribir you are he ¿cuál sería para he? is perfect perdón es que no les puedo ver todas las manitas ahorita porque me sale compactado no voy a hacer más grande para verlos a todos hoy sí ya me salen todos perfecto quiero ver no me sale what the fuck what all right so for the third person it's is right for all of them now we have we again Abby what will be the verb to be for we are are and then are and then are right like a pirate ¿si? como pirata so guys chilling sorry sorry didn't hear you that was a joke right I'm sorry I'm actually very slow at catching jokes so I'm sorry soy bastante lenta he entendido los chistes I'm sorry so guys this is it that is it the pronouns and the verb to be ¿si? solamente generalmente es como en español ¿si? ser o estar para decir si ustedes se fijan cuando se presentaron ustedes dijeron my name is o dijeron I am Jennifer right solamente es para eso yo sé que lo pueden encontrar aburrido porque ya lo saben ¿si? so tell me quiere ver a quien no le ha escuchado Seúl please choose any of those and give me an example escoja cualquiera de esos y deme un ejemplo con lo que usted quiera it is it is San Salvador that is correct so if you see it is San Salvador right pero también ¿qué otra cosa se puede ocupar it? it is raining ¿ha escuchado esa expresión? está lloviendo ¿si? so it's not necessarily when you want to introduce yourself you can describe things to somebody else right no necesariamente exclusivamente esto es para presentarse también pueden describir cosas ¿si? now also the verb yeah the pronoun eat people use it mostly for things material things right el eat hoy la gente ya no lo ocupa por ejemplo antes nos decían eat es para animales no sé si se acuerdan es para animales cosas but for example I have a dog I don't think that he is a thing ¿si? yo personalmente también creo que es una cosa que está ahí o sea es un animalito que está ahí sentado pero muchas personas personalmente sorry perdón por la redundancia muchas personas piensan no lo piensan a ellos como una cosa Stephanie ¿cómo le podría llamar por ejemplo no sé si tiene mascotas Stephanie Martínez veo que tiene levantada la manita no sí es que no lo escuchamos sí 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 tengo tres espinos tengo un cero y un cat y tengo un rabbit eso es muy muy cool ¿cómo llamas? sí veo en mi casa lo veo sí tienes sí ¿es ¿es masculino o femenino? ¿cómo le dicen? ¿macho o hembra? sí the duck is is men it's a male kid cat is a hembra that's okay female and rabbit is men ok let me just read down here and male right female mujer digamos male hombre all right so if you see for example my dog is a male I don't call him eat I call him he is my dog sí él es mi perro porque en español si se fijan a los animalitos los llamamos por él o por él right so guys what I want you to do right now I don't want to leave you homework si no les voy a dejar tareas porque ya tienen suficiente con el con el módulo si por eso no se preocupen eso solamente es para que practiquemos me alegra un montón que este tema esté claro porque honestamente es de los temas más difíciles de aprender si aunque muchas personas no lo sienten así pero es de los temas más difíciles de aprender so I'm actually very happy that you already know it um so what I want you to do is that please go to the course do all the all the things you can do and if you have any questions please bring them to the class or send them to me through whatsapp all right because it's the fastest way I can give you my email but it's fastest fastest for me to reply back to you through whatsapp si quiero que vayan al curso e intenten adelantar todo lo que puedan no es carrera tampoco no se preocupen no los estoy apurando pero si adelanten hasta donde puedan y vean las preguntas que tienen no sé si ustedes tienen ya preguntas de lo que ya vieron para las personas que ya ingresaron si las hay por favor díganme y levanten la manita yes no yes you sure I'm here live soy aquí en vivo y en directo para ustedes Arturo tell me and I don't know where is that that you said that's course I don't know where is sorry I said course like this course el curso yeah but just I know that this is the link for zoom and I don't know where is the course you don't know the course you're not like no lo han matriculado en el curso and I think that I'm I'm in the course but I don't know where is okay in that case let's go real quick to the course let me just share with you okay mi número no sé no puedo escribir ahí no me está dejando en el chat es 79 53 99 69 igual todos en el chat de whatsapp yes yes I'm there okay perfect so you'll find me there right now let me share my screen again alright can you see my screen yes okay cool so here let me go to the main part when you receive your email cuando ustedes reciben el correo les tendría que decir el enlace para el curso el link para el curso su usuario y contraseña si no me equivoco sí recibió ese correo Arturo yes yes okay entonces le tendría que salir digamos en my courses solo les tendría que salir el primero el segundo no so se van a acá o acá porque acá es para comenzar desde donde dejaron pero si quieren ver todo se van desde el principio sí le dan click al curso y si ustedes se fijan les aparecería así digamos section one two three four five sección uno dos tres cuatro cinco vamos bien hasta ahí yes yes okay perfect so we have the first section that is please call me Beth ahí están y están todas si completaron esa parte les aparecerá un chequecito acá acá me aparecen me aparecen y no me aparecen porque no sé porque no me lee todo todo el curso pero a ustedes como participantes les tendría que leer todo so se van a donde dice lesson objective para comenzar desde el principio pero ustedes bien pueden irse a la sección dos y comenzar cualquiera no se los recomiendo porque ya todo eso lleva va unido a lo anterior entonces lo ideal sería que comiencen desde la primera parte aquí les vamos aquí se explica qué van a aprender por ejemplo en la primera parte en el section one lo que ustedes van a aprender es how to introduce yourself sí cómo presentarse luego se pueden ir a next tienen dos opciones irse a next o irse acá a la conversación veríamos acá el video que les estábamos mencionando el que estaba preguntando y así ustedes esto no les aparecería sí because it's for teachers pero sí les aparecería lo demás por ejemplo ver el video y cuando una vez que ven el video se van a la siguiente actividad les vuelven a explicar qué van a ver y hasta acá hay un knowledge check es como una mini tarea por decirlo así ¿sí? so no sé si respondí sus preguntas Arturo o a los demás ¿sí? yes thank you you're very welcome I will I will say the email yes any of you have issues please tell me so I can guide you again sí si tienen más problemas díganme para que les puedan ayudar para que les pueda ayudar o alguien de inglés corporativo a navegar en el curso ¿sí? ahora sorry that I took your time but I wanted I wanted to meet you first ¿sí? perdón que les tome los primeros 30 minutos pero quería conocerlos alright mañana ustedes van a trabajar porque quiero que ustedes o sea a lo que me refiero porque había ojitos así asustados quiero que ustedes practiquen ¿sí? porque como ya les dije es la única hora donde podemos practicar de verdad con otras personas que están aprendiendo junto a nosotros alright if you have any questions please send them to me to my whatsapp ¿sí? mándamelas a mi whatsapp Arturo y luego Verónica este always will be the class in the same link yes it will be the same link ese no cambia la misma meeting ID y el mismo password sí Verónica ok thank you you're very welcome the beauty nature my name yes oh sorry my name is Jennifer Valiente but you can call me Jennifer or Jenny however you please thank you you're very welcome so guys my name is Jennifer Valiente and thank you for watching no I'm just kidding so thank you very much for joining so thank you very much for joining I hope to see you tomorrow gracias por unirse y espero verlos mañana please 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 if you have any questions to ask me I'm here for it see I love to answer questions and if I don't know the answer I will look them for you alright so muchísimas gracias pregunten 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 es la única manera de resolver nuestras dudas existenciales pero del inglés alright so por favor si ustedes no quieren mandarlo al grupo no hay problema me lo pueden mandar al personal estoy ahí voy a volver a poner por si no les sale mi número de teléfono so please take care and I'll see you tomorrow see you tomorrow bye see ya tomorrow goodnight goodnight what the fuck please don't say that bye 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 nice to meet you everybody bye nice to meet you too see you bye okay bye see you tomorrow bye nice to meet you because you you and you 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 I I I I I